¿Primera experiencia con Skyland Liga, con Navarrejo? ¿Qué te pasa por este nuevo partido con Tupac? Bueno, lo primero es agradeceros la presencia aquí en el partido, a todo el pueblo que ha venido. Y nada, es un partido que teníamos muchísimas ganas de hacerlo, de jugarlo. Es el inicio de un campeonato nuevo con muchísima ilusión, con un objetivo igual que año pasado, que es campeonato. Muy complicado este año porque creo que los equipos se han reforzado bastante. Yo no conozco muy bien cómo fue el año pasado, pero por lo que me cuentan las chicas y la entrenadora, los equipos estaban bastante igualados. Entonces tenemos un reto difícil, pero a la vez bonito para volver a conseguir el campeonato. ¿Cómo te has sentido con el grupo que viene de ser campeón? Como dices, ¿cómo te has sentido con Benetra en este grupo? Al principio un poco de nervios, pero ya llevamos entrenando juntas unos cuantos meses, entonces la confianza aquí con las chicas es absoluta, tanto mía con ellas como ellas con los míos. Y nada, simplemente tratar de disfrutar cada partido y que sigan saliendo los resultados como el año pasado. ¿Qué les dice Natalia y qué te dice a ti? Natalia que es una entrenadora un poco... Bueno, Natalia dice que cuando las cosas salen mal, las cosas hay que mejorar y cuando las cosas están bien, también te da la palmadita en el hombro para agradecerte lo que ha hecho y para felicitarte. Y nada, su objetivo es como el que tenemos todas, que queremos ser campeonas otra vez este año y tratar de jugar cada partido con ese objetivo. ¿Qué le puedes decir al hincha de Vallejo como un nuevo refuerzo? Simplemente le puedo dar las gracias, la verdad que la gente está volcada con el equipo y quiere que el equipo siga para adelante y que disfruten jugándonos jugar. Muchas gracias.